La información está antes en A24, Paula, es información exclusiva, es una imagen exclusiva de A24, el momento en que trasladaban a Matías Salé. Y allí salía, con custodia policial, en una silla de ruedas, esposado. No, no, la escena es... Esto es en la puerta de su edificio. Dantesca, eh. Así lo trasladaban, esposado en una silla de ruedas, a un hombre muy corpulento, como es Matías Salé, es grande, es alto, y está como bamboleándose en la silla de ruedas, que es un poco lo que describe también Pablo. Pablo, yo no sé si tenés la posibilidad de ver esta imagen, si estás con la tele cerca. No, no lo había visto, porque yo estoy acá en el web y me lo había visto, le había mostrado a uno de los vecinos. Claro, bueno. También le iban a mostrar a un intruso también. Es una persona que está bamboleándose en la silla de ruedas, sostenida por un efectivo policial, hay una mujer policía también por allí, hay tres o cuatro efectivos policiales, en principio se lo ve... Vemos que no se resiste, por lo menos en este momento. ¿Es una silla de ruedas o es una silla común? Una silla común, claro. Y está esposado con las manos en la espalda, a la altura de la cintura. Está esposado, sí, está por supuesto bajo la vigilancia de los efectivos de la federal, que están allí haciéndose cargo de la situación. Claro, ahí nos vemos bien. No es una silla de ruedas, es una silla común, está esposado. Ahora, ¿no está consciente o sí? No. Está en un estado raro. Como si estuviese ebrio. Mirá cómo se inclina para los dos costados, como una persona que no podría estar en pie de una manera normal. Bueno, esta es la imagen del momento en que lo detienen a Matías Salí y lo trasladan también. Disculpa, Pablo, ¿qué decías? Que sumale a eso que estaban los gritos, pidiendo que le sacaran a la esposa y rezando a un padre nuestro. Sí, yo te digo que esta escena, más que mostrar una ley desenfrenada, lo muestra una ley inconsciente. Enferma. Sí, como oído. Como oído, exactamente, ¿no? Está enfermo. ¿Vos sabés que recién se informaba que iba a ser trasladado a una clínica, la clínica Abril, que nombraban, que está en la calle Mahuaca, en el barco de Almagro, que es una clínica que no solamente atiende problemas de adicciones, sino problemas neurológicos, problemas psiquiátricos. Bueno, se habla, en los últimos minutos, se habló de brote psicótico con delirio místico. Habrá que ver y esperar, por supuesto, el resultado de cinco minutos. En relación a esto, Paula, Clara, porque también puede él ponerse en una situación, porque acá recordemos que estamos frente, a ver, ¿cuál es el hecho principal? Agresión. Estamos hablando de la posibilidad de que él haya agredido, haya lesionado a su familia, a su esposa y a su suegra. Digo, en ese caso habría una situación de violencia de género. Sí, no, 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 no bastamos del foco, ¿no? El foco, lo principal que ocurrió fue esto. Ahora... ¿Se entiende, Pablo, el planteo que hacemos? Es decir, porque si lo ubicamos como una situación que, como un hombre que está psicótico, puede ser que eso lo exima una responsabilidad penal. Sí, puede ser también lo que vos estás diciendo. Por eso que la policía te llevó hasta acá, hasta la casa, también para tratar de ubicar a María y a su suegra. Claro, a ver, para que ratifiquen. Quédate, Pablo, hay más información en vivo.